Sin duda hay mujeres en este país que pueden ponerse una lencería y desfilar ante cámaras. Y eso de ponerse de conejita me dejaron chiquita. Así que Zulie Sáenz adelante con nosotros porque Zulie Sáenz es una de las mejores modelos de nuestro medio. ¿Qué tal toma? Por Dios, estos mañosos. Zulie está, ella y otras modelos que las vamos a ver a continuación. Zulie Sáenz, vienen a lucir la colección Romantic de Cafarena. Oye, pero hola, tú estás buscando novio otra vez. Ex esposa de Renzo Costa, pero miren, Renzo dirá, mira lo que se perdió, hay que decirle, ¿no? ¿Tú crees? Después de tiempo que vengo a tu set y mira cómo vengo. Sí, qué bárbara, oye, ¿cómo te has atrevido? Hoy estás atrevida y audaz. Así es, me he venido atrevida porque he venido a mostrar la colección Romantic de Cafarena. Oye, pero qué bello, eso está como para una luna de miel, precioso. No, si es que está realmente precioso. Mañosos en su casa, en vez de estar mirando, cómprenle eso a sus mujeres. Pero bueno, ahora, a ver, ¿qué más tenemos acá? Porque tenemos acá a Vanessa Tello, tenemos a Yanina Luján. Claro que sí. Comenzamos esta linda lencería de Cafarena con Yasmín. Por ejemplo, acá tiene una linda colalés, Yasmín, si te puedes dar una vueltita. ¿Colalés? ¿Así se llama colalés? Y hay que ponerse con unas medias así, pero qué antirromántico, de antisex y las medias. No, pero es parte del accesorio también de Cafarena. El detalle de la colalés, por ejemplo, es en tú, en la parte de la espalda. Dime una cosa, ¿qué hacen estas chicas para tener esa colita? Ejercicio y buena alimentación, creo yo. Las partes de la naturaleza son rejas ellas, tienen un cuerpo envidiable. Mira, acá viene Vanessa Tello, por Dios. De las mujeres tos en la espalda. Que a la que se le ve perfecta, se le ve... Perfecta, perfecta. Y está totalmente bronceada, Vanesita, ¿de dónde vienes del Caribe? Vanesita, acá está mostrando, por ejemplo, lo que es tú, la raya, ¿verdad? Que está bastante de moda, también con el encaje. Tú sabes que esta línea es bastante romántica. Ahí viene Yanina Luján. Qué lindas medias. Miren lo que yo miro, las medias, y miren lo que miran todos los mañosos de atrás. Ahí había visto. Ahí hay un público. Obviamente, Yanina acá no tiene ninguna pizca de rollito, pero también las tiras son regulables en la parte de las caderas, ¿verdad? Y tiene el encaje en la parte superior, muy simpático, muy sweet. Los colores también desde otoño, invierno-otoño están perfectos. Los colores son diferentes, ¿no? Sí, pero... En los tonos oscuros, azules, lilas. Gracias. Ahí viene Rocío Miranda. Otra... Una de nuestras voleibolistas más reconocidas. Creo que está el cuerpo de atleta que tienen estas chicas. También cuatro años, más de cinco años de entrenamiento. Mira, acá ella tiene un color súper sexy, que es el rojo, infaltable. Y mira, Rocío, si puedes mostrar, por favor, la parte superior. Es como un top, pero también a la vez es un brasier. ¡Ah! Entonces, es muy práctico porque puedes usarlo encima... Encima puedes usar una blusita transparente y puedes usarlo como top, pero también realiza el bústico. Oye, qué práctico y sexy. Sexy, súper sexy. Así es. Lina de Caparena. Acá viene Andreita. Andrea Luna. Andrea Luna. Andreita está luciendo... ¡Qué precioso ese color! Sí, microfibra con toda la parte alrededor de la cadera en encaje. Súper sexy. También los tirantes de la parte del brasier son de multiusos. Pueden usarse para cualquier tipo de ropa, ¿no? Ya. Por ahí tienes la espalda escotada, puedes tú... No, acomodarlo. Puedes regular esos tirantes. Exacto. Este es un regalo realmente el que quiero hacerle a todos los hombres de la casa. Es ideal, ¿eh? Es ideal. La ropa es para ellas, pero el cuerpo es para ellos. Ay, mira, Shadara también rege a ella. Mira qué lindo este detalle de encaje. Qué bello de encaje. De encaje. Tú sabes que los encajes es fundamental para algo suyo, ¿eh? Además, esas medias son tan sexys y tan bonitas. Las medias también son de caparena, son medias, la colalés. Mira, por ejemplo, Shadara, tu espalda, si puedes mostrar la espalda. Si puedes mostrar la espalda, dices... Es multiuso, multiuso. Así es, súper sexy. Gracias, Shadara, linda. Otra vez aquí viene Yasmín. Yasmín Pinedo, Yasmín Pinedo ahora está modelando. Ella también tuvo algo que ver con un manco, creo, ¿no? No sé. Yo me lavo las manos. Bueno, acá también está lo que es el tula rayas. Tula rayas con el detalle del encaje en la parte superior de la colalés y también del brasier. Oye, pero todo es colalés, ¿no? Bueno, pues es lo más sexy, ¿no? Pero también vamos a ver algunos modelos por ahí que también hay tapaditos para las personas que son un poquito más... Más recatadas. Para todos los gustos y para toda la clase de partidos. Vanessa Tello que parece que acaba de bajar de un avión aquí del Caribe, ¿no? Los chicos están quedando virolos en la parte de la espalda. Oye, sí, qué bárbaras. Este color que es también súper, súper sensual. Le queda precioso a ella porque está bronceadísima. Y creo que a todas las mujeres peruanas que tenemos más o menos ese color de piel. Claro que sí. Es también en microfibra y, bueno, a ella se le ve espectacular. Pero también acá, por ejemplo, este modelo que viene usando Janina, también es regulable en la parte de las caderas. Por ahí, si es que no quieres, ¿no? Que se te vea un poquito de rollitos, la puedes regular. Aquellas personas, aquellas mujeres que tienen las caderas anchas pueden usar este tipo de colalés. Qué envidiable. Lo que están mirando los hombres no es precisamente el modelo de lencería. Yo me imagino que son otras las cosas que están mirando. Y yo me estoy matando. Y tú me estás matando y aplicando el color, la textura, la tela y todo y la moda y lo que... Pero ellos no. Claro que no. Y también las medias, qué lindas. Las medias son preciosas realmente. Ahí viene Rocío Miranda. Rocío. Tú sabes que también las copas ayudan mucho porque muchas de las copas tienen push-up. Ah, un poquito de truco para las mujeres que no tienen mucho gusto. El truquito, el truquito que no tienes mucho gusto te aumenta una tallita más, ¿no? Eso también es muy lindo porque tiene el detalle de los encajes, la licra, la micro-licra y también el detalle del encaje en la parte... Todo en la espalda, miren, en los costados, ¿no? De la colalés. Mira, ya ni te mates porque una imagen vale más que mil palabras. Estamos viendo realmente todo. Está muy bonita la lencería. Está de verdad bastante romántica y muy sexy. Sí, muy, muy, muy romántica y sexy. También los bobitos, ¿no? La parte del... El asito de la parte del... Mira, lo que comentabas tú. Este es para alguien más conservador. Que no se atreve tal vez de usar una colalés, tiene también la truza y también no deja de ser sexy porque es transparente. Es transparente toda la parte de atrás de la truza y también acompañada del encaje. Está preciosa. El tool. Súper sexy. Oye, lo que lindo es tu media. Las medias están bien bonitas. Las medias son un asetorio también fundamental que le da también parte del romanticismo a la lencería. Muy bien, chicas. Pueden venir creo que todas, ¿no? A ella es el último modelo que tenemos esta noche. Ah, mira, igual, la misma... Igual, para aquellas mujeres que no se atreven a usar una colalés pero también quieren ser sexys, también pueden usar una truza en toda la parte de la espalda, en tool. También súper sexy. Y en encajes de la parte de adelante. Me parece rey. Bueno, chicas, vengan todas acá para que las puedan apreciar por última vez porque no todas las noches se puede tener a las colitas más importantes del Perú luciéndola en serie. Ah, un preste. Muchísimas gracias. Y muchas gracias. Ay, precioso, me van a vestir igualita, ¿sí? Esperemos que se haga muy pronto así como tú. Sí, yo vengo a desquilar mañana, no se preocupen. No se olviden de que también pueden encontrar cafarena en cualquier tienda por departamento o también en la tienda de Larcomar en el tercer piso. Así que... Fue para todas las novias, ¿no? Así. Oye, ¿tú cuándo te casas? Ajá, hablando de novia. Hablando de novia, ¿te vas a casar otra vez? ¿Ya tienes novio? No, estoy solterita. Zuli Sáenz está soltera. Y ustedes, chicas, Vanessa ya se va a casar, ¿no, Vanesita? Ya se comprometiste. ¿No te comprometiste? No, todavía, dice ella, todavía sigue soltera. Muchísimas gracias, chicas. Gracias a todas ustedes. Gracias, Zuli. Gracias, Madalí. Y ya saben, esta es la nueva moda, la línea romántica de cafarena para ustedes para este invierno. Qué lindas están tus medias. Miren, yo miro las medias como mujer, ¿no? Ah, claro. Pero qué, qué aburrida me dicen ahí. ¿Qué quieres que haga? Yo soy mujer, miro la de allá a ustedes que están mirando otra cosa. Muchas gracias, chicas. Y nosotros, gracias, Zuli. Gracias a Cafarena. Y nosotros tenemos que irnos a un corte comercial y regresamos con Mario Hart y Leslie Shaw.